El honor de acercarme a un artista muy grande y hacerle entrega junto a este premio de todo mi cariño, mi respeto y mi admiración. En este escenario, mi amigo, mi hermano, Alejandro Sanz. Muchas gracias. Qué animado está esto, ¿no? A mí me gusta así, me gusta así. No se me ocurre un mejor momento para recibir este premio que estos 25 años de cadena dial a los que les quiero agradecer. Pues todo lo que han apoyado a la música y todo lo que han hecho por la música en español. Esta cadena que es nuestra y que es de todos ustedes y que es de todos los artistas y todos los músicos. No se me ocurre un mejor sitio que aquí, en Tenerife, que es un sitio que siempre nos recibe con cariño. Y hoy un amigo chicharrero me escribió desde fuera, hasta en el extranjero, y me decía que me fijara en la TF1, en el kilómetro 32, creo que es, que hay un tipo que siempre escribe una frase, ¿no? Anónima. Pues ese es el espíritu, ese es el espíritu, que nos pasen cosas buenas y que nos pasen siempre. Muchas gracias, Tenerife. Y ahora, perdóname, Alejandro, felicidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdóname que interrumpa, porque tengo que hacer dos cosas. Primero, 25 años de cadena dial. Tu historia profesional está muy relacionada con cadena dial. Yo te quería preguntar, ¿hace 25 años tú recuerdas en qué estabas? Yo sí lo recuerdo, ¿eh? Pero... Bueno, estaba haciendo básicamente lo mismo, pero peor, yo creo. No, hombre. No, estaba haciendo lo mismo, estaba haciendo lo mismo. Este es mi sueño y esto es por lo que he luchado toda mi vida, por estar encima de este escenario. Luchando por un sueño en 1990, Alejandro Sanz, cada día soñando. Y la segunda cosa que tengo que hacer, esto es muy importante, hace tan solo unos días Alejandro Sanz ya tiene, nos ha presentado un nuevo trabajo. Está ya sonando, y atención, por primera vez en un escenario, Alejandro, ya sabéis lo que va a hacer, cantar ese zombi a la intemperie. Alejandro Sanz, adelante. Premio cadena dial, 25 aniversario, Alejandro Sanz. Yo era confidente de tu cajón, yo era que le susurraba a aquel dragón, hice una licencia de explorador. Yo fabriqué unas alas, busqué un balcón, me eché a volar contento al este, se ve tanto el este, cuanto más lejos yo más feliz. Me eché tanto la guardia, la tentación, llegué a confundir la locura con el balón. Bien, poniendo a la intemperie, sin techos ni paredes, solo en soledad y sin ti yo soy. Por ti, por ti, por ti, pero no te vi, si no estás solo soy un padre a la intemperie, a ti me fui a buscarte a ti, ahora trago cerca de mi, no soy bueno para explorar sin ti, soy solo un domín. Por ti, por ti, por ti, pero no te vi, si no estás solo soy un padre a la intemperie, a ti me fui a buscarte a ti, ahora trago cerca de mi, no soy bueno para explorar sin ti, soy solo un domín. Ya no te preocupes, ya no hay razón, lo que dices no me importa, solo tu voz, los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos la salvación. No sé, no sé, no me encuentro a equivocar, no sé, no sé que no merezco otra oportunidad, y cuando cierras esa puerta lo que encuentras es tu magia celestial. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, pero no te vi, si no estás solo soy un padre a la intemperie, Sin ti me fui a buscarte a ti, ahora trago cerca de mi, no soy bueno para explorar sin ti, soy solo un domín. Por ti, 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 no soy bueno para explorar sin ti, soy solo un domín. Yo solo soy conmigo Yo solo soy conmigo Yo solo soy conmigo Muchas gracias Gracias